Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Ganaderos de México, Canadá y Estados Unidos se reunieron para analizar los desafíos políticos del sector ante la revisión del TECMEC en 2026. Abordaron temas como barreras comerciales, regulación para la proteína animal del laboratorio y la resistencia antimicrobiana. La Opormex y la AMEC expresaron su desacuerdo luego de que diputados aprobaran una reserva que limitaría las importaciones de maíz transgénico para la nutrición animal, a grano quebrado. Los representantes de ambos organismos advirtieron que esta medida afectaría la actividad pecuaria y el suministro de carne nacional. Esta semana en su columna Análisis de carne y hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México revisó las implicaciones que podría traer para la industria cárnica la reforma al Poder Judicial, principalmente en aspectos económicos y comerciales. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. La Unión Ganadera Regional de Durango informó sobre un incremento de 25% en las exportaciones de bovinos hacia el mercado estadounidense en el ciclo de envíos 2023-2024, lo cual atribuyeron a un mejor precio en ese país. En la Unión Ganadera Regional de Sonora manifestaron la situación de inseguridad que el sector enfrenta por la presencia de grupos armados en la entidad y que se traduce en la pérdida de trabajadores y el abandono de la actividad. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.